Música Tantos cerros y arroyos he venido para verte en palabras de amor que sigo Música Caigo mi ropa abocada porque hoy estuvo lloviendo que más puedo hacer por ti Música Si las estrellas del cielo pudieran hablar dirían lo mucho que te amo yo Música Si tu me dieras un beso sería bien correspondido por mis caricias de amor Música Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa que ha nacido para mi Música Acerta tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz Música 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 Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa que ha nacido para mi Música 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 Música